Más de 1.400 cuentas orteguistas en redes sociales, eliminadas en 2021 por ser parte de una operación coordinada de propaganda y mentiras, están resucitando en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo logra burlar las restricciones de la empresa Meta, dueña de Facebook e Instagram. Con esta operación, Lázaro devuelven a la vida cuentas inauténticas dedicadas a distribuir propaganda partidaria, con mensajes políticos favorables a la dictadura y hostiles a la oposición, y muchas veces con contenidos falsos. Un reportaje de Confidencial, realizado como parte de la investigación periodística transfronteriza Mercenarios Digitales, revela cómo estas cuentas Lázaro, de repentina resurrección, continúan operando. La investigación describe cómo algunas de las principales cuentas eliminadas reabrieron con un nombre similar o idéntico para seguir operando. En 2021, Meta determinó que las cuentas actuaban de forma coordinada desde varias instituciones del Estado, entre ellas el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Confidencial preguntó a Meta sobre el desmantelamiento de estas cuentas y la reactivación de las mismas. Meta respondió que son conscientes de que este tipo de redes siempre intenta regresar y evadir la detección en diversos servicios de Internet. En Twitter, Confidencial también encontró que 51 cuentas sandinistas que son parte de estas operaciones de influencia han sido dadas de baja desde 2018, algunas hasta en tres ocasiones. Sin embargo, estas cuentas siempre resucitan, como Lázaro. Por ejemplo, la de Tania Sandinista. Igual el Cuervo Sandinista, a quien también le han cerrado dos cuentas y ahora escribe desde una nueva con casi 21.000 seguidores. En la red social Twitter, que en julio de 2023 cambió su nombre a X, las cuentas sandinistas se distinguen por su comportamiento casi automático. Utilizan las mismas fotos, los mismos afiches de propaganda e infografías. También reciclan hashtags y en cada publicación etiquetan a tres o cinco cuentas sandinistas. El 54% de las 51 cuentas eliminadas por Twitter resucitó en menos de un año. Le invitamos a leer los hallazgos y más detalles de esta investigación transnacional en nuestro sitio web confidencial.digital y las demás historias de mercenarios digitales en elclip.org.